Comenzó la cuenta regresiva para la elección de la nueva mesa directiva del Congreso el próximo 26 de julio. Ya hay candidatos. La bancada Acción Popular escogió al congresista Luis Aragón para que postule como su representante ante la mesa directiva. Luis Aragón es un personaje cuestionado por pertenecer a los niños de Acción Popular, actualmente investigado por el Ministerio Público. Como se recuerda, Los Niños es una presunta organización criminal que operaba junto al entonces presidente Pedro Castillo. Negociaban favores políticos a cambio de evitar la vacancia presidencial. Luis Aragón también fue cuestionado por viajar a Europa, auspiciado por la marca Huawei. Da la casualidad que luego que la empresa china anunciara el lanzamiento de carros electrónicos, Aragón presentó tres proyectos para impulsar la ectromovilidad en el país. Se espera que quienes la dirijan no tengan problemas o no tengan investigaciones, y menos de presuntos actos de corrupción. Crea un halo de preocupación. Con todos estos antecedentes, Luis Aragón podría ser premiado por sus compañeros. No se sabe a qué cargo postulará. Podría ser la presidencia, en alianza con las bancadas de izquierda y centro, como Perú Libre, Cambio Democrático, Perú Bicentenario y Bloque Magisterial. O también puede ser que Gualdemar Serrón, de Perú Libre, postule la presidencia del Congreso, y en la lista lo acompañe Luis Aragón como primer vicepresidente. Al parecer, la relación entre Luis Aragón y las bancadas de izquierda es buena. En febrero, Aragón y otros colegas suyos de bancada apoyaron a Perú Libre en su dictamen para adelantar las elecciones y promover el referéndum para la Asamblea Constituyente. En otro momento, las bancadas de izquierda promovieron la censura del presidente José Williams y propusieron a Luis Aragón como su reemplazo. Entonces, con estos perfiles y precedentes, ¿será que estas negociaciones tienen un fin personal? Son negociaciones más que todo orientados a intereses de grupos de personas más que a intereses partidarios. El analista político Luis Herrera no tiene las mejores expectativas de la conformación de la nueva mesa directiva del Congreso. Siguen los nominados. Por ejemplo, Somos Perú eligió a José Geri como postulante a la mesa directiva y está conversando con las bancadas de izquierda para incluirlo en la lista. Al parecer, se aleja de la derecha. Por su lado, Cambio Democrático, juntos por el Perú, tiene como representante a Edgar Reymundo. Por Avanza País, la elegida sería Roselia Murus. Renovación Popular le daría la oportunidad a Gladys Echaís, quien había postulado en la anterior legislatura, pero no tuvo éxito. Estas elecciones se darán en un contexto en el que el Congreso tiene una desaprobación de 91%, como los niños que incluye a Luis Aragón, otros por mochas sueldos y una serie de escándalos relacionados a gastos excesivos. Obviamente, pues, que genera un malestar general. ¿Para qué entonces tenemos congresistas ahí sentados ganando el dinero que están ganando? Por estos cuestionamientos, Luis Herrera espera que se escoja una mesa directiva equilibrada y ayude a la gobernabilidad. Y que esto debe servir como un llamado a la reflexión para que los padres de la patria realicen negociaciones amplias y a conciencia para que haya una mesa directiva multipartidaria y representativa. Más aún que hay 10 bancadas con diferentes ideas. Tiene que haber acuerdos mínimos respecto a la conducción del propio Congreso. Tampoco es posible que un solo partido mantenga la presidencia cada año, ¿no? Esas cosas se tienen que poner de acuerdo. Le esperan grandes retos a la nueva mesa directiva. Por ejemplo, poner un control administrativo para que no se repitan iniciativas extravagantes como la entrega de bonos de 10.000 soles. Y lo más importante para el analista Luis Herrera, lograr un trabajo en conjunto entre legislativo y ejecutivo para fortalecer la agenda política, pero sin beneficios personales. Johanna Hualpa, Nativa nos conecta.